Le quiero hacer una pregunta al orador. Diputado, ¿acepta la pregunta? Con todo gusto. Adelante, diputada. Diputado, me quisiera usted decir cuál es el nombre de la ley en la que se sustenta y cuáles son los artículos en los que usted se fundamenta para señalar semejantes barbaridades. Gracias. Gracias.